ah ah mira no que pasa cuando se mueve ah pues se mueve asi no para me voy a dar un pastel de carmen ay hay que desee hay que desee ay mire mire no se mueva a ver yo lo cuido yo lo cuido toma tu cámara No, porque lo quiero tomar bien. A ver, ustedes hermanos. Yo no cuido, no, yo no cuido. No, no cuide. Ok. Hermano. Yo no estoy cuidando. No, 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 no. Espérate, espérate. No, 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 no. No, es que se llevó su lado. Espérame tantito. Espérame, espérame. Espérame tantito. Ok, una, dos. Hay que decir. Ok, miren, ok. Ya ves. ¡Gravos! A ver, hermanos. ¡Marí! ¿Quieres que? ¡Mamé! Ahora si ¿Dónde está? Dijimos que no Mira, te vio ¿Dónde está? ¿Con qué no está? Míralo, aquí está Aquí está Me dijo la niña, dijo Mi hermanito, ¿Dónde está? Le dijo que no sabía dónde está le digo ve y busca el bebé yo no quiero molnita yo no quiero molnita a ver, hágase para allá no, porque no quiero ser busquenme a alguien mami, busquenme las busquenme los platos hágase para allá